Pokémon Shiny con 100% de EV Hablemos de Chungo, una aplicación para hacer Shiny Shake de manera automática Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera Antes de comenzar me gustaría aclarar tres puntos Número uno, esta aplicación funciona únicamente para usuarios que sean root Número dos, esta aplicación está en fase de beta Y número tres, esta aplicación es de paga Aunque tiene una versión de prueba que te permite atrapar hasta un máximo de 3 Chinese 100% de EV y luego toca adquirir una licencia Bien, ahora pasemos a como descargar e instalar Esto es bastante sencillo, primero iremos a la página oficial Que estará en el comentario fijado y en la descripción Vamos a darle en descargar Y una vez que tengamos descargado buscamos nuestro APK Vamos a darle en instalar Una vez instalado vamos a darle algunos permisos Abrimos la aplicación y lo primero que nos pregunta es sobre el permiso de root Le damos en permitir Y antes de iniciar sesión Vamos a ir a configuración Vamos a buscar un ajuste que se llama mostrar sobre otras apps Y aquí le vamos a dar permiso a Chungo para que se muestre sobre otras aplicaciones Le damos en permitir Y listo Vamos a regresar a Chungo y lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta Le damos en login y aquí puedes utilizar varios métodos Google, Facebook o Discord Una vez tengas tu cuenta vamos a configurar la aplicación Lo primero es ir a Sniper Aquí vamos a decirle a la aplicación que queremos que busque Fitberry es para decirle a la aplicación si queremos que utilice una valla o una valla dorada Spin Pokestop es para que la aplicación gire una parada en caso tal de que te quedes en Pokeballs Snipe Only es para decirle a la aplicación que queremos que busque Por ejemplo búscame solo Bulbasaur y búscame solo Charmeleon y también búscame solo Squirtle Y también un Pikachu ¿Por qué no? Do not Snipe es lo que queremos que no busque Por ejemplo en mi caso no quiero Aerodactyl Porque es un Pokémon que me sale mucho Tampoco quiero Onix Y tampoco quiero que me busques Bulbasaur porque ya los tengo Así que no quiero Charmander y tampoco quiero Squirtle Ahora bien es importante resaltar que solamente podemos utilizar un filtro a la vez Ya sea el de Snipe Only para buscar algo en específico O el de Do Not Snipe para que busque cualquier cosa excepto lo que no queremos En Custom lo que vamos a hacer es en caso tal de que estemos buscando algún regional Por ejemplo Zigzagón de Galar Catch From es para decirle a la aplicación si queremos que busque desde cualquier lugar Anywhere o Taiwán Ya que Taiwán es el lugar donde más Pokémon spawnean con 100% de IV Entonces si hay algún evento y quieres atraparlos únicamente en Taiwán Puedes utilizar esa opción Pero yo quiero que los busque global en cualquier parte del mundo Ahora vamos a la aplicación de Rockets Esta parte es de paga Porque si, esta aplicación ahora también hace combates contra el equipo Rocket Y esto es más que todo para aprovechar el tiempo de cooldown Cuando atrapas a un Pokémon Shundo normalmente te toca esperar dos horas para atrapar el siguiente Así que la aplicación tiene una opción para hacer Rockets durante ese tiempo Y tenemos tres opciones Never para que nunca haga Rockets Tenemos Always para que la aplicación siempre esté haciendo Rockets Pero esto reduce un poco la velocidad a la que encuentran los Pokémon Shundo Así que personalmente no lo recomiendo Y mi favorita Wild Waiting Esto lo que nos permite es que únicamente hará los Rockets cuando esté en el tiempo de cooldown Ahora pasemos a una de las opciones más importantes ODER Aquí vamos a poner un Custom Cooldown El Custom Cooldown es para que la aplicación agregue un tiempo extra entre capturas Es decir, si ya atrapó un Shundo y va a atrapar otro que está a 30 minutos En lugar de esperar 30 va a esperar 32 En lugar de esperar dos horas, esperará dos horas y dos minutos Stop After es para decirle a la aplicación en cuántos checks queremos que se detenga Personalmente recomiendo no superar los 2500 checks en un rango de 24 horas Y el Check Delay es la opción que sí o sí debes tener Yo utilizo dos opciones 7 segundos cuando yo estoy utilizando la aplicación y estoy pendiente Y 10 segundos cuando voy a irme a dormir y la quiero dejar utilizándose toda la noche Para que atrape varios Shundo Entonces utilizo 10 segundos Pero por lo general casi siempre utilizo 7 Ahora vamos a ir a Custom Cooldown Y aquí es algo estético únicamente Podemos decirle a la aplicación que nos muestre cuánto polvo ha hecho Y cuántos rockets ha derrotado De momento no las voy a utilizar porque solo voy a ponerme a buscar Pokémon Shundo Y no voy a hacer ningún rocket Esta opción de aquí aún no está lanzada Pero dentro de poco la van a tener Va a ser para que envíe regalos automáticamente Y también para que se encargue de alimentar a nuestro Pokémon De momento no las voy a utilizar Y también les adelanto que pronto esta aplicación va a tener la opción de hacer raids automáticamente Una vez configurado vamos a guardar Y le damos en el botón de Start Para que la aplicación abra Pokémon GO y empiece a buscar Shundo's automáticamente Y en caso tal de que encuentre uno Lo captura y luego calcula cuánto cooldown tiene para capturar el siguiente Así que como pueden ver pues la aplicación empieza a hacer un check tras otro check Ahorita lleva 21, 22 Y cada vez que atrapé uno la aplicación te avisará Que si de hecho acaba de capturar uno Me aparece uno en capturas Así que ya debería estar Vamos a revisarlo Y como pueden ver no tardo en nada Ya tengo un nuevo Shiny 100% de IV La aplicación automáticamente va a buscar y calcular el cooldown para el siguiente Shundo Ahora como les mencioné esto tiene una prueba gratuita de 3 Shundo's como máximo Y luego de allí toca pagar una licencia Si luego de probar la aplicación te interesa pagar la licencia Utiliza el código con mi nombre SINEL para obtener un 10% de descuento La aplicación realmente funciona bastante bien Pero hay algo de lo que me gustaría hablar y es acerca de la seguridad ¿Qué tan segura es esta aplicación? ¿Me pueden banear? ¿No me pueden banear? Pues hay algunos puntos a tomar en cuenta Esta aplicación aún está en fase beta Por lo cual es posible que se presenten algunos errores Y también tomen en cuenta que esta aplicación cuando salió Era muy rápida Hacía Shiny Check de una manera extremadamente rápida Que era muy fácil que te apareciera el error de pantalla azul Que lo comenté en el video anterior a este Ahora ¿Cómo podemos evitar esa pantalla azul? La pantalla azul que es un cartel que te aparece que hay un error en el servidor Y que está en mantenimiento Es porque no te puedes conectar ya que llegaste al límite del spawn Y hay que tener en cuenta algo El spawn que podemos llegar a tener es ilimitado Pero el spawn que podemos ver ese sí tiene un límite ¿Y a qué me refiero con ver? Cada vez que tú ves un Pokémon Y te sales Solo para ver si es Shiny o no Envías una petición al servidor Para que te dé toda la información Te diga qué Pokémon es Si es Shiny Si no es Shiny De cuánto es su PC De cuánto es su tamaño Todos los Shiny radares que existen Ya sea de Pokémon De Polygon De PgChart O de Aipogo Funcionan de la siguiente manera Cuando tú apareces Hay Pokémon alrededor tuyo Ellos lo que hacen es Enviar una petición falsa Al servidor Y de esa manera Hacer un Shiny Check manual Aunque tú no lo ves Y si el Pokémon es Shiny Entonces el radar te avisa Oye, aquí hay un Pokémon Shiny Entonces Esa cantidad de peticiones Que tú envías al servidor Tiene un límite Y son 8000 Y aunque los radares envíen peticiones falsas Igual cuentan Para llegar al límite Entonces Solo puedes ver Como tal 8000 Pokémon al día Y solo puedes capturar De esos 8000 4000 Pokémon al día Hagamos una matemática simple Por ejemplo Si Cada vez que tú haces un Check En este caso Un Teleport A una ubicación Aparecen 5 Pokémon Alrededor tuyo De esos 5 Pokémon Digamos que hiciste 1500 Teleports Entonces Ya llegaste a 7500 Spawns Vistos Por lo que Siempre recomiendo Mantenerse al límite En 2000 2500 Checks Para evitar problemas Porque no todo el tiempo Cuando haces un Teleport Van a haber 5 o 10 Pokémon Alrededor tuyo Así que es muy importante Que tomes eso en cuenta Para evitar cualquier problema De pantalla azul Ahora Otra configuración Que es muy Muy importante En Chongo Es añadir siempre Un Delay El Delay Es importante Porque te ayuda Tanto a que La aplicación No vaya de manera Muy rápida Porque como les digo Al inicio La aplicación Era muy rápida También te ayuda A generar Nuevo Spawn Cada vez que la aplicación Hace un salto Va a esperar 7 segundos Antes de hacer Otro salto Y así te da Tiempo A que 1 No llegues Al límite Tan rápido 2 A que El Pokémon Que estás buscando Haga Spawn Y no te quedes Sin Fit Digamos que estás buscando Axios En el Fit Solo hay 75 Axios 100 Debil Entonces Si no le pones Delay Y los buscas Uno por uno Uno tras otro Sin ponerle Un límite A la aplicación A esos 70 Le vas a hacer Check En un instante Así que Mejor Agrega Un Delay Para que así Se vayan Generando Nuevos Spawn De ese Pokémon Que estás buscando También el Stop After Para mí Es de las cosas Más importantes Yo lo tengo A 2500 Y con 7 segundos De delay No he llegado A ese límite Incluso Poniendo 10 Me he ido A dormir Unas 8 O 9 horas Y cuando despierto Tengo 5 O 6 Chinese 100% Debil Atrapado Y hago Como 1500 Checks Así que Se mantiene seguro La he estado probando Por un mes Y no he tenido Problemas Con la pantalla Azul Así que Esa es mi Recomendación Personal En cuanto A la configuración Para esta aplicación Si tienes alguna Pregunta Sugerencia Recomendación Si no entiendes Algo de la aplicación Déjamelo en los comentarios Intentaré Explicarte Lo mejor posible De igual forma Te invito A que te unas Al Discord Oficial De Chungo ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! Gracias por ver el video.